Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Las figuras que Toluca se niega a vender en 2024. Los Diablos Rojos de Toluca han iniciado una nueva era y pese a los rumores, existen un par de figuras que el equipo se niega a vender para el clausura 2024. El equipo, Escarlata, fue una de las mayores decepciones de la Liga MX en esta agonizante apertura 2023. Con muchos cambios en el futuro cercano de este equipo, la directiva sabe que hay futbolistas vitales dentro de su proyecto deportivo. Muchos rumores indicaban que podrían cambiar de aires, pero esta nueva gestión parece que los retendrá. La directiva, Diabla, no está dispuesta a vivir un semestre igual de malo y se ha puesto manos a la obra. Pronto anunciaron a Renato Paiva como su nuevo estratega de cara al clausura 2024. Estos cambios en pro del éxito deportivo y comercial esperan rendir frutos tan pronto como sea posible. Es por ello que con vistas al torneo clausura 2024, la directiva quiere armar un proyecto sólido y competitivo. Dicha situación hace referencia por completo a las figuras en la plantilla que deberán buscar acomodo en otra parte, o bien, asegurarse de que no partan del infierno. Ante los rumores que ponen a Thiago Bouhulpi y Marcel Ruiz como objetos del deseo en el fútbol de estufa, la directiva, Diabla, aseguró que no pretenden desprenderse de ninguna de estas figuras. Toluca reconoció que son activos de gran interés pero su aporte al proyecto es mayúsculo, por lo que no saldrán del equipo. Por otro lado, Toluca tendría un mercado tranquilo, Renato Paiva analiza la plantilla. Renato Paiva analiza con qué jugadores contará para el siguiente año futbolístico al frente de los Diablos Rojos del Toluca, así como las posibles altas que se darán en este mercado invernal. El director técnico portugués fue claro en su llegada al infierno. Desea conservar a la mayor parte de la plantilla de primera división y eventualmente estará observando a los jóvenes para en su momento echar mano de algún canterano. Lo único real en el Toluca es que serán muy pocas las bajas de jugadores, al igual que los refuerzos que apuntalarán el proyecto de Paiva. En este sentido, estará asesorado por la directiva, con quien analizará los hombres que puedan encajar en el equipo mexiquense. Santiago San Román, nuevo vicepresidente deportivo en club, descartó en su momento que jugadores referentes del plantel actual como Thiago Bouhulpi y Marcel Ruiz estén transferibles o con alguna posibilidad de negociar con algún club, como se ha especulado, en casos específicos como Cruz Azul, América o Chivas. Son dos jugadores fundamentales para el club Bouhulpi y Ruiz. Con mucho respeto, las ofertas no están en Twitter. Hoy en día no hay ninguna oferta y nosotros tampoco estamos buscando que salgan. De tal manera que Paiva cuenta con plantel completo en este arranque de pretemporada, la cual dio inicio el lunes pasado. El trabajo se estará haciendo doble sesión en las instalaciones de Metepec, así como los partidos amistosos de preparación de cara al arranque del torneo Clausura 2024, en el que la primera jornada Toluca enfrentará a los rayos de Necaxa en calidad de visitante. Trabajaremos para que la afición tenga mucho orgullo todos los días que vean jugar a su equipo en las canchas. Queremos un equipo muy competitivo, queremos un equipo con una mentalidad ganadora y queremos un equipo que esté al nivel de la historia de la cultura de este club, comentó el estratega en su presentación como nuevo técnico escarlata. Paiva no descartó la llegada de algún refuerzo, pero también se dijo convencido de poder echar mano de jugadores de la cantera y así aprovechar el trabajo que ha venido realizando el equipo en sus fuerzas básicas. El técnico portugués dijo creer mucho en las señales y una de ellas es que inició su carrera en los diablos rojos de Portugal y hoy llega a los diablos rojos del Toluca. Llegar a Toluca es llegar a un proyecto de una dimensión enorme. Es una oportunidad increíble y nosotros no vamos a desperdiciarla, recalcó. Con ello, reiteró que el claro objetivo es pelear tanto la Liga MX como el torneo de CONCACHAMPIONS, que el equipo estará disputando en 2024.